El principito Asombro enmudecedor con su planeta y su rosa Amistad con el zorrito que se domestica Complizazgo con la serpiente letal Admiración por los ocasos Estupor ante el infantilismo y bobera del adulto Estupor mudo ante el borracho, el astrónomo, el geógrafo y el rey Así vamos nosotros ahora a abismarnos en el piélago de los colores nuevamente Adelante y en silencio Acompañados apenas por el estupor Gracias por ver el video Gracias. Gracias.